Este es el mundo rosado de Williams Esta entrega número 12 en el mundo rosado de Williams Tiene relación con algo que le ocurrió con Aquiles Allá en Valencia de Jesús, su tierra William en el Club Bololón era un líder Su liderazgo llegaba al punto que cuando íbamos a salir a alguna integración A algún evento que organizábamos de nosotros Siempre lo esperábamos y uno estaba pendiente ¿A qué hora llega William? ¿A qué hora llega el Mampano? ¿A qué hora llega el Gordo? decían otros Pero siempre pendiente del paso que él diera Porque resultaba fundamental en la organización de las cosas Y si él iba ya uno tenía asegurado que la iba a pasar bien Porque hacía un gran aporte a estas reuniones Con sus salidas jocosas y su estilo natural de persona Un sábado en la mañana William nos llamó para decirnos que no podía estar con nosotros en la tarde Porque iba para Valencia a pagar nómina Nosotros dijimos, bueno, hacemos la reunión Y le contamos a William William va a pagar nómina Él estaba construyendo una casa En un lote que había adquirido recientemente Ahí en Valencia, en las afueras de Valencia Ahí tenía proyectado y lo dejó Bastante adelantado un proyecto con una casa campestre Que él siempre nos hablaba de ese proyecto Total es que el siguiente sábado William Llegó ahí A la sede del Bololó No vio reunido Ni siquiera se bajó Y nos dijo Regreso en dos horas Voy a pagar nómina Nosotros, bueno Le va a William a pagar nómina Y decía Tati Jacomi William Está muy concentradito en eso Mira Casi todos los sábados no contamos con él Está pagando nómina El siguiente sábado Apareció allá En el Bololó Y le dijo a Amparo Que le ayudara a sacar Unos cables Y elementos eléctricos Que había comprado Para instalarlos allá En su casa de Valencia Y nosotros Para que él viniera rápido Porque lo necesitábamos temprano Le propusimos que se llevara a Aquiles Para que le ayudara a pagar nómina Porque Aquiles Como había trabajado con Miguel Morales Era el representante de Miguel Morales Sabía muy bien Pagar nómina Imagínese Pagarle Esos bailes en la madrugada A los músicos Y Aquiles no se le volaba a nadie Aquiles era experto En el manejo de personal Aquí le dijo Claro Es más Voy a llevarme un cuaderno Para un cuaderno De cien hojas ahí Y un lapicero Para enseñarle a este gordo Cómo es que se paga nómina Se llevaron una mochila Y William No pero yo regreso No pero llévate Aquiles Nosotros Le montamos prácticamente Aquiles en el carro Porque Para que él viniera rápido Aquiles y William Se fueron para Valencia Allá llegaron A la casa Que estaba comenzando La construcción apenas Aquiles se hizo Debajo de un palo de mamón Cogió Un tobrete Un asiento Buscó una Mesita Puso su cuaderno Tenía su lapicero en la mano Y le dijo a William Bueno William Me echándome el personal Para mientras tú vas aquí Organizando lo eléctrico Yo Voy pagando nómina Y salimos de esto William daba vuelta Al ratito vino Y le dijo a Aquiles Oye Aquiles Oye usted si es el hombre salado Hoy solamente me vino a mí El maestro de obra Al único que hay que pagarle hoy Cuando vengo yo solo Me enredo con toda esa gente Y hoy que llegaste tú Nada más vino el El maestro de obra Dice Aquiles que Salieron de su maestro de obra Seguido Así que vinieron rapidito Y llegaron acá Al Borolo Nosotros nos Vimos a Aquiles Salió buen pagador Aquiles vea Y Aquiles vea dicho ¿Cuál? Si el gordo lo que tiene Es un solo trabajador Hombre El solo liquida Uno hasta por Por efecti Y lo hubiera podido liquidar No echase ese viaje Todos los sábados Como hace él Hombre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video